...que esta persona resultó herida de arma de fuego en la calle Beberina, al 2000, esto es Valle Osello de las Rosas, inmediatamente policía, al tomar conocimiento, implementó un fuerte operativo cerrojo en todo ese sector y también en toda la ciudad, donde participaron todas las unidades especiales, unidades operativas, móviles, guardia de infantería, policía vallal y todo el personal de la Dirección General de Investigaciones ha abocado este tema para tratar de identificar a estas personas o supuestos autores que se movilizaban en una moto de color azul. ¿No se sabe, digamos, si tenía dinero? No, no, porque el damnificado no confirmó todavía su información, únicamente que sería un maletín de color mayor, que se lo habrían sacado a esta persona y estamos tratando de establecer la circunstancia, como les decía.